Pereira no que se respete ha ido a uno de los patrimonios culturales más importantes de la región, el cual es visitado por los turistas que pasan por la ciudad de Pereira. Hoy, en Risaralda Algo Nuevo Siempre, haremos un recorrido por la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza. ¿Sabía usted que la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza, antes de ser catedral, en su misma ubicación de la esquina de la Carrera Séptima con Calle 20, se celebró la primer misa que dio por fundada la ciudad de Pereira y la cual fue oficializada por el sacerdote Remigio Antonio Cañarte en 1863. Allí, inicialmente, se construyó una pequeña capilla con techo de paja que permitió la realización de actividades cívicas y religiosas de la tradición. Tanto así que, con el paso de los años, la catedral se ha convertido en líder de las diferentes actividades que se realizan durante la Semana Santa en el departamento de Risaralda y ha fortalecido su nombre a nivel nacional. La Semana Santa de Pereira ha alcanzado un punto muy importante a nivel internacional. Cabe destacar también la Semana Santa infantil, que está reconocida hoy en día como la primera en el país y una de las primeras internacionalmente. No diríamos que es la primera del país, pero sí podríamos decir que está a la par de la de Popayán y la de Monpox, que están catalogadas internacionalmente como unas grandes celebraciones. Y es que la Catedral Nuestra Señora de la Pobreza se prepara cada año para recibir a los visitantes locales y extranjeros y se caracteriza por brillar con su estilo arquitectónico clásico, con maderas macizas de calidad especial, unidas en ensambles finos, armados con una geometría especial, con 14 columnas de más de 6 metros de altura, lo que representa la majestuosidad del sitio. Se nota que mucha gente, por el renombre que ha alcanzado la Semana Santa, nos visitan por este tiempo. Según informaciones del Instituto de Tránsito y Movilidad, nos informan que alrededor de unas 25.000 personas llegan por este tiempo a admirar estas celebraciones. Así que para esta semana de reflexión y de espacio con la familia, conozco un poco de la historia sobre esta zona cafetera, sin dejar de pasar las actividades religiosas propias de la tradición de la Semana Mayor. He estado en la oportunidad de conocer la Semana Santa de Popayán, conozco la Semana Santa de Monpox, que tiene un renombre. Y nos llamó el orgullo, no porque sea pereirano, pero ha figurado como la segunda del país. La Semana Santa en Pereira es muy bonita, a ver, mucho acogimiento, las procesiones muy lindas y todas las ceremonias muy lindas. La invitación es para que conozcamos nuestros sitios, patrimonio de la humanidad, los cuales muestran la belleza de la región y de sus tradiciones, porque en Risaralda hay algo nuevo siempre. ¡Suscríbete al canal!